El director técnico felino que ya está siendo candidateado por muchos para el tricolor ante la inminente salida de Juan Carlos Osorio, habló sobre el tema al finalizar el partido ante San Luis de la Copa MX. Tengo tres años, apenas empecé este mes los tres años de contrato con el equipo Tigres y estoy acostumbrado a ser una persona de palabra y cumplir mi palabra y cumplir mis contratos, afirmó Ferretti cuando se le preguntó por el tricolor. ¿Cuál es el tricolor? Estaría dispuesto a escuchar alguna propuesta de los directivos, solo si Tigres me despide, respondió. Se ve en el 2021 con la selección, no, yo creo que a partir del 2021 me veré en casita, en una silla ahí, mecedora. Ahí viendo cómo están trotando los niños, los nietos, yo creo que es más esta visión que la otra. TV Azteca analiza dejar el negocio del fútbol por pérdidas millonarias. 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Hackers filtran fotos de Ronda Rusi Completamente desnuda 26 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América El 25 de julio de 2018 ¿Cómo eliminar los hongos de las uñas? 18 de enero de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia El Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Video Vamos, América Así le canta Marchessin a su bebé 25 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Chicharito responde iracundo La crítica de un usuario en Twitter 26 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande Que, 23 de julio de 2018 25 de julio de 2018 7 de julio de 2018 23 de julio de 2018 20 de julio de 2018 20 de julio de 2018 24 de julio de 2018 20 de julio de 2018 era un попадado se migrante 22 puno de 2018 ¡Gracias!